¡Hola a todos y todas! ¿Cómo están? ¿Cuánto tiempo? Lo siento, he estado un poco bastante ausente, pero es que he estado malita, además he estado súper ocupada y encima la canción que traigo hoy era complicada de sacar, entonces se me ha acumulado el tiempo, ¿vale? Pero bueno, ya estamos aquí de vuelta y quiero dar las gracias a Christox, a Matías Calderón y a Nicolás López por pedir esta canción, ¿vale? Muchísimas gracias y nada, voy a empezar, ¿vale? Bueno, venga, vamos por lo primero, por lo principal, que sería la afinación, no estamos en afinación estándar, ¿vale? Vamos a ver en qué afinación estamos, sobre todo porque tengo que contarles cuándo subir una cuerda o cuándo bajarla porque es importante eso para que no se cargue en la guitarra, ¿vale? Las cuerdas me refiero La primera cuerda va a estar en Re, eso significa que de la afinación normal vamos a bajar un tono, o sea que tenemos que soltar la cuerda De E a D, ¿vale? Luego, la segunda sería un SI en estándar y aquí nos pide un DO Entonces lo que tenemos que hacer en este caso es subir de B a C, ¿vale? En la segunda subimos así agudo, ¿vale? La tercera cuerda La tercera cuerda se queda como está, o sea, es un SOL, punto Seguimos a la cuarta, que en este caso es un DO Y que estaríamos aquí en RE, así que realmente hay que bajar En este caso hay que bajar un tono entero hasta el DO, hasta la C, ¿vale? Luego la A, la A tenemos que pasarla a G, ¿vale? O sea, un LA a SOL, por lo que tenemos que bajar otro tono Y en esta tenemos que bajar dos tonos En vez de uno, como se hacía aquí hacia RE, este es hacia DO Así que hay que pasar de MI a DO, bajando, ¿vale? Bien, y como ven además, cejilla en segundo traste Entonces, la canción es difícil porque no hay tablaturas Están medio mal hechas y tal Yo he cogido cosas que he encontrado, he hecho una mezcla Y creo que en este caso queda bastante decente Pero no creo que sea igual ni mucho menos Porque encima son dos guitarras Es difícil cuadrarlo todo y que suene bien, ¿vale? Pero creo que ha salido bastante decente Entonces empezamos del 0 al 0,11 Empieza ese punteo rápido que conocemos Y que nos vamos a colocar con meñique en 5 de primera cuerda Bien, y vamos a combinar entre Toques al aire y luego la primera cuerda Con los trastes que les voy a decir, ¿vale? Empezamos en cuarta, al aire Luego segunda al aire Luego primera en 5 Y volvemos a segunda ¿Vale? Volvemos a hacer lo mismo Al aire en cuarta Pero ahora vamos a primera Y volvemos a segunda Después cuarta Y ahora sí, primera Pero cambiamos al tercer traste Segunda Cuarta Primera cuerda pero en segunda Cuarta Otra vez en primera Al aire en 2 Y 4 ¿Vale? Todo esto, ese conjunto Se repite ¿Vale? Se repite 4 veces ¿Bien? 4 veces Entonces, claro, como va tan rápido Que en 11 segundos da tiempo de sobra Pues ese conjunto hay que practicarlo muy bien Repetirlo 4 veces Y ir cada vez acelerando más ¿Vale? Bien Ahora pasamos Del 0,11 Al 0,33 Vamos a rasguear Que es como empieza Perdónen A rasguear ¿Vale? Entonces nos vamos a colocar Otra vez aquí En el quinto traste Con el meñique Y vamos a rasguear Con todas las cuerdas ¿Vale? Y entonces vamos a hacer así 1, 2 Ven que hay dos espaciadas ¿Vale? 1, 2 Luego 1, 2, 3 Y acabamos en Tercer traste Con la misma cuerda Y todo lo vemos al aire Pero ese paso seguido Son 4 seguidas ¿Vale? 1, 2 1, 2, 3, 4 ¿Vieron? Vale Luego dos sueltas También rápidas Chum, chum, chum Y luego 4 Aquí 1, 2, 3, 4 Y rápidamente pasamos A sexta Y cuarta Con segundo dedo Y el meñique En el 3 que estábamos haciendo En su momento Y aquí hacemos el ritmo Que acabo de hacer Con todo lo demás Junto Solo con este acorde ¿Vieron ahí? ¿Vale? Cambiamos al 2 y al 4 En quinta Y en cuarta Y todo lo vemos al aire Y hacemos Pam, pam Parará Son 3 Pero rápidamente cambiamos A 2, 2 aquí ¿Vale? Pam, pam Parará Bien Dos más Y ahora añadimos Ojo Este cambio es difícil ¿Vale? 1, 1, 2 Pasamos Con este dedo al 3 Y con este nos colocamos en 4 ¿Vale? En cuarta cuerda En cuarto traste Y luego añadimos meñique Y hacemos esa parte que es Como ven Si quieren ahorrarse esto Porque es demasiado rollo Y no les sale ¿Vale? Pues lo que pueden hacer Es simplemente Con todas Con las cuerdas al aire Estas de aquí Sobre todo rozar Las tres primeras Que suena igual Que si tuvieras el dedo puesto aquí Pero obviando la cuarta Quinta y sexta Y no va a quedar mal ¿Vale? Queda bien también Entonces bueno Es una forma más rápida de hacerlo Bien Pues todo eso junto ¿Vale? Bien, yo creo que lo pueden hacer así Y no estar complicándose con esto Que también pueden Pero bueno Como quieran ¿Vale? Elijan ustedes Bien Pues ese conjunto que acabo de explicar Se hace dos veces Ahora pasamos a lo siguiente De 0.33 al 0.56 Ahora viene Otra vez Este O sea Este tipo de rasgueo Pero cambian algunas partes Entonces vamos otra vez Esto es igual Al principio Esto es igual Aquí también ¿Vale? El 2 y el 4 Y aquí ojo ¿Vale? ¿Vieron ese cambio? Ya no hace 3 y luego 5 Sino Al 3 lo pasamos con este dedo Y volvemos para atrás Al 2 Y acabamos al aire Pero con la primera cuerda Mutada O sea Simplemente ponemos el dedo Sobre la primera cuerda Sin pulsar Sin pulsar fuerte Ni mucho menos Solo rozarla Para poder rasguear ¿Vale? Y que esta no moleste No fastidie Entonces Lo que hay que hacer con esto Al aire Al aire Al aire Y mutada Es el ritmo entero Que hacíamos O sea El ritmo entero Que estamos haciendo Bien ¿Vale? Pues listo Esa parte también se hace dos veces Vale Seguimos Ahora Ojito Del 056 Al 121 Viene un arpegio Que es bastante complicadillo Y que hay que explicar bien Porque encima Va rápido también Así que bueno Vamos poco a poco Nos vamos a colocar En 10 Con tercer dedo Y en 9 En tercera cuerda ¿Vale? Con el índice O si quieren así No me importa Pero me parece más cómodo Con este Y entonces vamos a hacer Al aire En cuarta Al aire segunda 9 Al aire segunda 10 en primera Otra vez 9 Otra vez 10 Otra vez 9 Otra vez 10 Pero esta vez Con cuarta También al aire Las tocamos a la vez Seguimos combinando Y ahora en vez de 10 Con este 9 9 Otra vez 9 Otra vez 9 Lo están viendo Lo siguiendo Y luego pasamos Al aire En cuarta En cuarta ¿Vieron? Al aire Y 5 Al aire en segunda Y bajamos a 5 También lo vamos colocando Para luego Volvemos al 5 de aquí 5 en primera Al aire segunda 5 en primera Al aire segunda 5 en primera 5 en primera otra vez Al aire segunda dos veces 5 en 5 otra vez Y ahora ojo Al aire ¿Vale? Así que hay que quitar este Al aire en cuarta Al aire en segunda Y nos volvemos Al 9 y 10 ¿Vale? Así que ojo con la velocidad No es mentira Aquí en segunda Luego 9 Luego segunda Luego 10 Luego 9 9 dos veces Luego 10 Y ahora del 10 al 12 Se hace un slide Les dejo por aquí Lo que es el slide ¿Vale? Desplazarse Deslizarse Con la cuerda pulsada ¿Vale? Pues Del 10 al 12 Y nos colocamos O sea Acuérdense de una cosa Esto Yo sé que este hace 12 Pero en realidad Como hemos puesto cejillas Es el traste 10 ¿Vale? Para que no sea otro fin Del 10 al 12 Sería aquí Y ahora les pide Que nos pongamos en 14 ¿Vale? En la tercera O sea Luego otra vez De 12 a 14 Y después Al hacer esto Hay que volver a hacer 14 y 14 14 y 14 14 y 14 14 Bien Vale Y se acaba haciendo 15 y 14 15 y 14 Vale Yo sé que así no les suena nada Pero escuchen la canción Háganlo esto rápido Aprendan a hacerlo rápido Y seguido Todo con el mismo ritmo Para que vean como suena ¿Vale? Y luego Eso y el conjunto entero Se repite una segunda vez Pero la segunda vez En vez de hacer 15 ¿Vale? El 15 y 14 Estamos en 10 12 13 y 14 15 Pero la segunda vez Se acaba en 17 O sea Perdón Esto es 15 Aquí En 17 La costumbre ¿Vale? Bien En 17 O sea Que después de hacer Toda esa parte Que les estoy señalando aquí La segunda vez Acaba en 17 Y ya está O sea Se aguanta el 17 Que eso si ponen Justos o segundos en la canción Lo van a escuchar bien Queda un hueco Y luego pasamos A la segunda A la siguiente parte Que es la que voy a explicar ahora ¿Vale? Bien Pues seguimos Del 1 a 21 Al 1 a 44 Toca volver a rasguear ¿Vale? Todo el rollo este Que les cuento siempre Pero con una pequeña Bueno Una pequeña bastante variante ¿Vale? El ritmo cambia Y los momentos En los que se caben bien Los dedos también Pero todo va a ser Prácticamente lo mismo Nos colocamos en 5 Y hacemos lo mismo Pero ojo Porque aquí ya no se aguanta tanto Ahora ¿Vieron el cambio a 2? 1, 2, 3 Más en 2 Y caemos en el 3 otra vez Ahora sí hacemos el ritmo completo Caemos otra vez en 2 y 4 Esto es igual Y ahora sí ¿Vale? 1, 2, 3 ¿Vale? 2 más Y acá vamos Ojo En tercera cuerda 5 Y el meñique En primera cuerda Pero para mutarla Para mutarla Y que se oiga sobre todo Estas dos ¿Vale? Y como ven El ritmo completo Con esto Que cae más grave ¿Vale? Entonces sería algo así ¿Vale? Bien Pues esto sería dos veces Y seguimos ¿Vale? Del 1, 44 Al 1, 55 Viene un arpegio También complicadillo Pero digamos que es bastante más sencillo que el del principio Nos colocamos en 10 otra vez Y vamos a hacer cuarta y tercera al aire Y entonces vamos a combinar después con primera Cuarta, tercera, 10 Tercera, cuarta, tercera, 9 Tercera, cuarta, tercera, 7 Como ven siempre Esto lo combinamos igual ¿Vale? 7 Tercera, cuarta, tercera 5 Y tercera ¿Vale? Pues esto También Se hace Dos veces ¿Vale? Si lo recuerdo mal Creo que son dos veces Y luego ya entramos a partes conocidas ¿Vale? Entonces vamos a poner las partes conocidas Mírala aquí Del 1, 55 Al 2, 15 Se hace igual que del 0, 11 Al 0, 33 Y después hay 3 segundos De silencio ¿Vale? Se queda ahí aguantando Y sigue la siguiente parte Del 2, 15 Al 2, 40 Pues es lo mismo Que del 0, 56 Al 1, 21 Lo que ya he explicado Del 2, 40 Al 3, 0, 3 Es igual que del 1, 21 Al 1, 44 Se siguen repitiendo partes ¿Vale? Y entonces vamos al final de la canción Ya queda poco Del 3, 0, 3 Al 3, 25 Vamos a hacer lo siguiente Nos colocamos en 5 Y vamos a pulsar fuerte La sexta y la quinta Sobre todo Con un dedo Y vamos a hacer el palm mute ¿Vale? Entonces voy a colocar la manita Y vamos a hacer 8 en cada una 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y luego al aire 16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 11, 12, 13, 14, 15, 16 Vale, les dejo aquí un link Para que vean lo que es el palm mute ¿Vale? Perfecto Luego seguimos Del 3, 25 Al 3, 51 ¿Vale? Ojo Que por cierto La parte del palm mute Se repite dos veces también Después del 3, 25 Al 3, 51 Vamos a hacer lo siguiente Después del palm mute Llega justo esto Que es Meñique Y este O meñique O este Como quieran Y el índice Para la sexta Para mutarlo también No para apretar Sino para mutarlo Y hacemos el rasgueo entero Y este rasgueo Hay que hacerlo 8 veces ¿Vale? 8 veces Es una parte un poco rara Pero les digo Es así Eso lo haríamos 8 veces Y a la octava Justo cuando terminamos la octava Imagínense que está la octava vez Le damos un golpe más Que es el que está ahí puesto Y se aguanta un poco ¿Vale? Bien Del 3, 51 Al 4, 14 Que es lo que viene luego Es igual que del 1, 21 Al 1, 44 Así que seguimos haciendo partes conocidas Y vamos a terminar ya la canción Con esto de aquí Que es del 4, 14 Al 4, 29 Ya eso es el final Que tocaríamos esto Que van a ver aquí Nos colocamos en 10 Y con toques más espaciados ¿Vale? Vamos a hacer 1, 2 Como ven todo el aire Menos la primera 1, 2 ¿Vieron? 1, 2 1, 2 Y cambiamos al 9 O sea siempre estamos haciendo 2 lentas Y una tercera Enganchada con el siguiente acorde ¿Vale? 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Aquí ojo 1, 2 1, 2 1, 2 Es como si hiciéramos el mismo juego Pero manteniéndonos el mismo traste Volvemos al 10 Y se acabó Listo Espero que les haya gustado Yo sé que es un rollo Y que el vídeo se hace largo Pero practiquenla mucho Y ya verán que les sale muy bien Es bastante divertida de tocar Espero que les haya gustado Tanto a Cristo A Matías Como a Nicolás Como a todos los que vean este vídeo Les espero Una cosa que les advierto Tengo un montón de peticiones Un montón de peticiones Casi Bueno Ya más de 100 en realidad Así que Si quieren esperar A que se me baje un poco El cupo de vídeos Antes de pedir canciones Ustedes mismos Pero si no que sepan Que van a esperar un buen tiempo Vale Seguimos Sí Aquí debajo Me pueden dejar comentarios Pedirme canciones Ya saben Pero Ojo Ya les he dicho Que tengo bastantes atrasadas Porque son muchas Es que interactuáis muchísimo Les dejo aquí también Mi fotito Para que se suscriban Tengo Facebook El Twitter Que lo voy a dejar a continuación Y bueno Espero verles por aquí pronto Vale Nos vemos Hasta la próxima Machaquenla Que seguro que sale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!